Breves del espectáculo. El hermano de Belinda en escándalo por venta de fotos íntimas. Hola, les comento que la cantante Belinda vuelve a estar en el ojo del huracán debido a un escándalo familiar, ya que se dio a conocer que su hermano Ignacio Peregrín, Nachito, estaría vendiendo fotos íntimas. Se reveló que el joven, quien está apartado del medio del espectáculo, le mandaría a otros hombres sus fotos a cambio de hasta 5 mil pesos. En un video que circula en internet, Elisabeth Einstein y Javier Seriani expusieron las pruebas, las cuales aseguran que comprobarían que el hermano de Belinda es un supuesto vendedor de material para adultos y que habría recurrido a dicha decisión debido a que su padre le habría cancelado las tarjetas al joven de 22 años. En una conversación de WhatsApp mostrada por los periodistas, puede verse cómo el supuesto Nachito se pone de acuerdo con quien parece ser un cliente para que le envíe el dinero y a cambio reciba las fotos. Los conductores aseguran que en Facebook el hermano de Belinda tenía una foto que comprobaría su supuesto negocio, ya que los detalles eran muy similares a los que se ven en las fotos filtradas. Sin embargo, poco después de que se dio a conocer el escándalo, Nachito eliminó dicha foto. Esta información provocó polémica en redes sociales, donde los internautas expusieron su opinión y la familia de Belinda fue objeto de duras críticas y ataques. Algunos comentarios mencionan, Sin embargo, muchos internautas se mostraron en contra de que Nachito haya sido expuesto de esa forma y algunos consideraron que está en su derecho. Bueno, ese es su cuerpo, que haga lo que le dé la gana. Otros comentarios mencionan, ¿Quién dice que no le robaron la foto para montarla como perfil falso de un chat? Ese chico no necesita venderse, por favor. No me gustó lo que le hicieron a este pobre chico, ¿qué culpa tiene él de que tengan bronca con Belinda? Esto se ve más armado que nada, cualquiera puede registrar un número y ponerle Nachito. La vida personal de la familia de los artistas no tiene por qué ser expuesta. Recordemos que los periodistas Elisa Berinstein y Javier Seriani fueron quienes revelaron por primera vez el romance de Belinda con Lupillo Rivera, lo cual les ocasionó problemas con la cantante pop, por lo cual hay quienes creen que todo se trataría de una venganza. Y bien, ¿tú crees que si Nachito tiene 22 años puede vender fotografías suyas a quien desee? Yo opino que sí, pero ¿tú qué piensas? Escríbelo en los comentarios. Si te parece interesante este video dale like, compártelo y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.